¿Qué tal? Bueno, este es el segundo video y, como les dije en el anterior, ahora vamos a seguir viendo las reacciones de vínculo. Les recuerdo que teníamos este pórtico con una fuerza oblicua, que la habíamos descompuesto en esta vertical y esta horizontal. Esta carga distribuida, que la resultante me daba 140 kN y estaba ubicada justo en el medio, o sea, esta distancia era 3,5, que es la mitad de estos 7. Y nuestras incógnitas eran esta vertical BA, RB y HA. Bueno, para eso vamos a plantear una serie de ecuaciones, que son las que están anotadas acá, que se llaman condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son esas condiciones de equilibrio? Bueno, la primera dice sumatoria de proyección respecto a X, se refiere al eje X horizontal de matemáticas. Sumatoria de proyección respecto al eje Y, el eje vertical, y sumatoria de momentos es una tercera que la vamos a ir viendo más adelante. Estas ecuaciones, en realidad, ¿qué es lo que me quieren decir? Algo relacionado con lo que veíamos en el primer video de los grados de libertad. ¿Se acuerdan que los grados eran que se podían mover horizontal, vertical y girar? Bueno, si algo está quieto, quiere decir que ninguna de esas tres cosas la puede hacer. Entonces, la primera ecuación que dice proyección en X, ¿qué va a ser? Que la suma de las fuerzas horizontales que van para un lado, con la suma de las que van para el otro lado, ¿cuánto me tiene que dar? Cero. ¿Por qué? Y porque si no, se va a mover. ¿Qué quiere decir la siguiente ecuación? La de proyección en el eje Y. Que la suma de las que van para abajo, con las que van para arriba, también tiene que dar cero, también tiene que anularse. Y la tercera se refiere a que si yo, por ejemplo, me fijo en este punto A, esta fuerza que está acá haría que el pórtico gire de manera horaria. Y una reacción que está acá haría que gire de manera antihoraria. Y finalmente, ¿esto cómo va a girar? Bueno, no va a girar. Y entonces, esos giros también tienen que anularse. Y a eso se refiere, a eso se refiere la última ecuación. Vamos a ver cómo sería este planteo. Vamos a empezar con la primera ecuación, que es proyección respecto al eje X. Y que, como les decía, en realidad, ¿de qué habla? Ahora, que tenemos que sumar las fuerzas horizontales. Y ustedes acá, ¿qué fuerzas ven que sean horizontales? Bueno, yo la que veo es esta de 43 kN y HA nada más. Ahora, esta va hacia la derecha, esta va hacia la izquierda. Y entonces, evidentemente, no puedo decir que las dos son positivas o las dos son negativas porque tienen sentidos contrarios. Ahora, ¿cuál es positiva y cuál es negativa? Eso es absolutamente arbitrario. O sea, ustedes pueden hacer como convención que la que va para allá es negativa o que es positiva. El resultado al que van a llegar es exactamente igual. Para hacer lo que hacíamos en matemáticas, vamos a suponer que le ponemos positivo al eje X que va para la derecha y positivo al eje Y que va para arriba. Si fuera así, esta de 43 que va en el sentido del eje X sería positiva y esta HA sería negativa. Entonces, ¿cómo se escribiría esta ecuación? Y sería 43 kN menos HA igual a cero. Esta es positiva y esta que va para allá negativa. Bueno, ¿cómo se despeja esto? Bueno, este 43 lo dejo a la izquierda. HA lo paso a la derecha y al pasar lo que le ocurre cambia de signo y que me queda que HA es 43 kN positivo. Y acá viene una duda muy frecuente. ¿Qué quiere decir que este resultado sea positivo? Se lo puse ahí en este texto. Dice, si al despejar la reacción resulta positiva, no significa que sea positiva, sino que estaba bien supuesto el sentido. Esto, ¿por qué les parece raro? Porque en matemáticas siempre veíamos que si al despejar algo me daba positivo, era positivo. Si me daba negativo, era negativo. Bueno, acá no. Acá lo que me está diciendo es, si cuando yo dibujé esta flecha hacia la izquierda, eso que supuse, que la flecha iba para la izquierda, supuse bien o mal, ¿qué otra cosa podría haber supuesto? Y que la flecha en lugar de ir para la izquierda, iba para la derecha. Entonces, ¿cuándo me entero si lo que supuse estaba bien o mal? Al despejar. Lo leímos de vuelta. Si al despejar la reacción resulta positiva, no significa que sea positiva, sino que estaba bien supuesto el sentido. O sea, yo la supuse para allá, queda para allá. No le cambio el sentido. Si al despejar la reacción resulta negativa, no significa que sea negativa, sino que estaba mal supuesto el sentido. O sea, repito, porque esto siempre da una vuelta, las fuerzas no son ni positivas ni negativas. Si yo empujo este borrador para allá, ¿estoy haciendo una fuerza positiva o negativa? Si después lo empujo para el otro lado, ¿cuál es positiva y cuál es negativa? No tienen signo las fuerzas. Entonces, cuando despejamos acá, ese signo me está diciendo solamente ¿está bien o está mal? Entonces, esta, ¿cómo me dio? ¿Positivo? Quiere decir que está bien. Y si está bien, ¿qué hago? Nada, la dejo como está. Y si hubiera dado negativo, ¿qué hacía? Y la cambiaba. En lugar de ir para allá, la cambiaba y iba para el otro lado. Conclusión, esta vale 43 y 3 kilonewton. ¿Sí? Bueno, hagamos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es sumar las fuerzas verticales. ¿Qué fuerzas ven acá que sean verticales? Y tengo 140 que va para abajo, BA que va para arriba, RB que va para arriba y esta de 25 que va para abajo también. ¿Cuáles son positivas y negativas? No tiene importancia, es una convención. Pero como les dije, vamos a seguir esta convención de recién. Si van para arriba, les pongo positivo. Entonces, por ejemplo, BA va para arriba, la noto acá, positiva. RB va para arriba, positiva. 25 para abajo, negativo. 140 para abajo, negativo. y esto me tiene que dar el resultado 0 por lo que decíamos antes. Esto no tiene que ir ni para abajo ni para arriba. Desde el punto de vista matemático, acá tengo un problema que BA y RB son dos incógnitas y no puedo despejar. así que esto lo dejo ahí frisado. Vamos a plantear la última ecuación, acá no aparece, está más abajo en la hoja, que es la de momentos y voy a tomar como referencia este punto A. Entonces, voy a poner esta mano en el punto A y lo que va a hacer esta ecuación es ver si este pórtico gira o no gira y por supuesto la conclusión tiene que ser que se quede quieto, que no gire. Entonces, por ejemplo, esta fuerza que está acá haría que esto gire de forma horaria, ¿no? La que está acá antihoraria y la que está acá no, esta no produce giro. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos que establecer una palabra nueva que es la palabra distancia. ¿A qué se llama distancia en las estructuras? Imagínense que esta fuerza que está acá está apoyada en una recta que sigue por acá. Como esta recta pasa por mi mano, la distancia es cero. Es un poco raro porque ustedes dicen no, si yo hago fuerza acá la distancia es desde acá hasta acá abajo. Sí, pero fíjense que es una distancia que no produce giro. Entonces, ¿cómo sería el tema distancia? Si ustedes tienen una fuerza acá tienen que imaginarse que esa fuerza está apoyada en una recta que se llama recta de acción y si tienen un punto como este punto A la distancia tienen que medirla de manera perpendicular a esa recta de acción. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo un poco infantil. Imagínense que este es un tren y que esto es un pueblo. Entonces, si me dijeran el tren a qué distancia pasa del pueblo y la distancia sería esta. sería esa distancia. Entonces, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, si este fuera el tren, si 25 fuera el tren y esta es la recta de acción, ¿a qué distancia pasa este tren del pueblo A? pasa por encima, la distancia es cero. Si 43 fuera el tren, ¿a qué distancia pasa este tren de este pueblo A? Y la distancia sería esta, que son cuatro metros. Si fuera este el tren, este tren, ¿a qué distancia pasa de este pueblo A? Sería tres metros y medio. Y este de acá a cinco. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es para la ecuación de momentos multiplicar cada fuerza por esa distancia y como convención vamos a establecer que si gira de manera horaria le pongo positivo y antihoraria negativo. Entonces, por ejemplo, empecemos siempre pensando en el punto A. Vamos a hacer una ecuación de momentos en el punto A. Voy a borrar esto de acá. Momentos en A. Entonces, todas las distancias tengo que hacerlas respecto a ese punto A. Esta de 25, esta sería la fuerza. ¿A qué distancia pasa del punto A? Bueno, hagan lo que les decía antes. Esta línea recta de acción ¿a qué distancia pasa del punto A? Cero. La cuenta ¿cuánto es? Fuerza por cero de distancia desapareció. Esta de 43, esta es la recta de acción ¿a qué distancia pasa del punto A? Si este fuera el tren, ¿a qué distancia pasa de este pueblo? ¿Sería esta distancia cuatro metros y gira de manera horaria? Bueno, entonces, lo que hay que anotar es 43 kilonewton por cuatro metros. ¿Sí? O sea, cuatro metros de esta distancia y como giro horario positivo. A ver, esta de 140, esta es la recta de acción, esta sería la vía del tren, ¿a qué distancia pasa de este pueblo? Tres y medio. ¿Cómo gira horaria? Sería más 140 por tres metros y medio. ¿Qué más? RB, ¿cómo gira RB respecto al punto A? Gira de manera antihoraria y la distancia sería cinco metros así que sería menos RB por cinco metros y por último BA y HA no tienen distancia así que tampoco aparecen. Se terminó la ecuación igual a cero. Bueno, ahora sí puedo resolver esto. Tengo que hacer este cálculo de acá y esta RB la paso para este lado sería menos RB se transforma en más RB por cinco y bueno, este cálculo a ver, sería esto 490 y esto sería 86 172 más 490 esto sería Kilo Newton metro y bueno, y el 5 lo paso dividiendo y despejo. ¿Sí? Ya con eso terminaríamos despejar RB y el resultado de RB lo reemplazo en la ecuación de proyección en I que me faltaba y despejo BA que me faltaba y ahí tengo las tres reacciones averiguadas. Bueno, siganos en el video número 3 que vamos a empezar con la parte de gramas.